Día a día de género urbano Género urbano Siéntate, siéntate Se están Yo, 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 yo sé Se están cagando Y es algo Que no puedes evitarlo Maleteros cogiendo, cogiendo lucha con las maletas Estamos aquí malet Llegando a Bogotá Salgo y salgo, gracias a Dios El avión venía en una turbulencia eterna Con el poco me sit encima Gracias a Dios estamos aquí Seguí un privado esta noche con la gente de Renault La compañía es súper grande Mañana salgo para Miami Ya hace ratito no iba para Miami Estamos activos, seguimos activos Todos los días no se encuentra con este mal Felicidades a todo el mundo Colombia, Bogotá Estamos activos Aquí estoy con el team de Papi Chiqui chiqui en el building Dime, dime, dime Ah no, pues yo también voy a hacer Corillo, dime a los bolos Viver, a ver lo que hay Ay Pero esto acaba de quedar espectacular Vamos para el hotel ahora tranquilo, contento Vamos para Miami mañana Yes, un traguito y ya Te lo juro, no más nada Cabrón Mira yo, güey Diablo, cabrón El mismo, yo creía que eras tú Diablo, cabrón Cabo, cabo Cabo, lulo ¿Quieren conocer a la mujer que me enseñó a bailar champeta? Esta nena de 18 años Que es mi profe Pero es una tremenda profe 18 años Echada para adelante Mantiene a toda su familia Bueno, no sé si a todas Pero una buena parte Claro ¿Verdad? Trabaja Estudia Ahora va a aprender inglés Y me ha enseñado muchas cosas Para la ranquillera Para la ranquillera Tiene una alegría Una ética de trabajo Brutal Ay, gracias Es un encanto Maravilloso No intentes esto en casa ¿Cómo es? 5, 6, 7, 8 ¿Qué es? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No intentes esto en casa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.